Escucho promesas vacías, mentiras del mismo patrón Nos prenden sueños y días, pero no hay solución La gente luchando en la calle, los gritos se oyen sin cesar Buscando justicia y verdad, no pueden más esperar La revolución es un mojón, mentiras y hambre es pura corrupción La revolución es un mojón, el pueblo despierta, existe solución Es que encallar con miedo, pero no tememos al poder Despierten hermanos y hermanas, vamos a verse Los niños emparen su mesa, los viejos cansados de luchar El futuro se ve gris, hay que continuar La revolución es un mojón, mentiras y hambre es pura corrupción La revolución es un mojón, el pueblo despierta, existe solución Los que callan con miedo, pero no tememos al poder Despierten hermanos y hermanas, vamos a vencer Despierten hermanos y hermanas, vamos a vencer Los niños emparen su mesa, los viejos cansados de luchar El futuro se ve gris, hay que continuar La revolución es un mojón, mentiras y hambre es pura corrupción La revolución es un mojón, el pueblo despierta, existe solución La revolución es un mojón, mentiras y hambre es pura corrupción La revolución es un mojón, el pueblo despierta, existe solución La revolución es un mojón, mentiras y hambre es pura corrupción La revolución es un mojón, el pueblo despierta, existe solución La revolución es un mojón, mentiras y hambre es pura corrupción La revolución es un mojón, mentiras y hambre es pura corrupción La revolución es un mojón, mentiras y hambre es pura corrupción La revolución es un mojón, mentiras y hambre es pura corrupción La revolución es un mojón, mentiras y hambre es pura corrupción